Desde estas fechas ya se ve el comienzo de la época decembrina en las calles de Madrid. Podemos apreciarlo en las decoraciones de las vitrinas y en las luces que las decoran. Además, se ha visto un incremento de la gente en las calles, viendo tiendas y comenzando las primeras compras, aunque muchos siguen a la espera de las rebajas de Navidad. Por su parte, los más favorecidos han sido los niños de la casa, pues ya desde el mes de octubre se ha visto un incremento de las compras en las jugueterías. Según estudios realizados, los días 26 de diciembre y el 7 de enero son los días en los que se realizan el mayor número de devoluciones o cambios de regalos. Pueden llegar a ser cambiados 3 de cada 10 regalos. ¿Y en casa cómo se preparan para la Navidad? ¿Muchas compras ya o todavía no han empezado? Nosotros estamos los dos abuelitos solos. Y haremos a casa de los hijos. ¿Y a los nietos muchos regalos? Hombre, algo le tenemos que regalar. Muchas gracias. Y bueno, definitivamente la Navidad es una época especial para los niños, con todos los juegos y diversiones que tienen para disfrutar. Además, siempre son los más regalados de la casa. Como se puede ver a mis espaldas, ya las decoraciones de Navidad están colocadas en todas las calles de Madrid, aunque no todas han sido encendidas. A pesar de ello, el tradicional arbolito de Navidad de la Puerta del Sol ya fue encendido la semana pasada. En cuanto a las decoraciones navideñas, existen opiniones encontradas en la calle, pues el día que sucedió el tradicional encendido de las luces del árbol de Navidad en la Puerta del Sol, un grupo de personas inició una protesta en contra del gasto que supone el encendido del mismo. A pesar de esto, una gran mayoría continúa creyendo que esta tradición debe mantenerse, porque otorga a la ciudad un ambiente festivo y alegre en esta época de crisis. ¡Gracias!